Porque nos gusta lucir bien todo el tiempo y a veces necesitamos una ayuda, el Dr. Alfredo Antonetti tiene la solución para lucir más joven y radiante. Tengo más de 30 años de experiencia en cirugía plástica. Venga a verme y te pudiera ayudar a recuperar tu mejor figura. Llama o visítanos para una consulta gratis. Liposucción, Tommy Tug y Brazilian Bud Lift son algunos de los tratamientos que ofrecemos. Visítanos y pregunta por el especial Mommy Makeover y luce radiante nuevamente. Gracias por ver el video.